Presidente, buenos días. Carlos Domínguez de Nación 14. Me gustaría presentarle, presidente, los vales grandeza que el gobierno del estado de Guanajuato está entregando principalmente en el municipio de León argumentando ser una ayuda para las familias pues de la entidad debido a los estragos de la pandemia de COVID-19. Lo peculiar del caso es que la veda electoral prohíbe entrega de cualquier tipo de programa social que pudiera usarse para coaccionar el voto. Según cálculos y siguiendo el número de folios de estos vales, tengo mi mano, que tengo mi mano, aquí, lo traigo, mire. Si gusta, se lo hago llegar presente para que lo conozca. Pues ya van nueve millones, se puede, se presume que pueden ser hasta 300 según unos folios. Esos vales, ahí dice, son por parte del gobierno de Guanajuato y dice en grande, presidente, son 10 vales en un cuadernillo de 10, 50 pesos cada vale con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Están siendo entregados en estos días. Lo que nos comenta la familia que nos entregó esto es que fueron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato y que le encargaron, que como la ayuda venía del gobierno del estado, pues el voto, ya saben. ¿Qué opinión? Que le encargaban, que como la ayuda venía de parte del gobierno del estado, el voto. ¿Qué le parece, presidente, qué opinión tiene respecto a la entrega de estos vales, que es una flagrante violación a la veda electoral? No es fraude electoral, fraude. Se están entregando principalmente en León. Y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la fiscalía.